Es 5 de febrero y hoy comienzan los 5 días del Dorado. Para hablar de ello y además muy relacionado con ello está José Ramón. Muchas gracias por acogernos en un día tan especial. Sí, buenos días y gracias a vosotros. ¿Qué expectativas nos esperan para estos próximos 5 días en los que el cochinillo va a ser el principal protagonista? La semana, como todos sabemos, en Segovia ha empezado de una manera un poquito bonita, pero para el cochinillo no muy oportuna con el tema de las nevadas porque es cierto que siempre retraen un poquito a la gente. Lo que esperamos es que a medida que vaya avanzando la semana el temporal no sea una causa para que los segovianos no salgan a disfrutar del cochinillo a todos estos establecimientos que tenemos y que nos están esperando con los brazos abiertos. Son varios años los que ya se ha llevado a cabo esta iniciativa, por lo que sí que gustan los segovianos y por ello se repite. Sí, es cierto que cada vez se va batiendo el número de raciones, pero independientemente de los datos, que eso es algo que, como bien sabemos, se puede jugar con ellos, lo que realmente nos importa y lo que nos llena es que cada vez los segovianos desde antes nos están preguntando cuándo empiezan los 5 días del Dorado. Los restaurantes también nos preguntan qué fecha va a ser este año los 5 días del Dorado, porque hay muchos segovianos que ya están esperando esta fecha como una jornada de celebración y quedar con amigos, familiares, deportistas, etc. No nos gusta hablar de cifras y menos el primer día, pero una estimación aproximada de cuántas raciones, cuántos cochinillos se podrían vender en estos 5 días. Sí, el año pasado llegamos a las 6.000 raciones. Estamos hablando que en estos 5 días, de lunes a viernes, se consigue quintuplicar el consumo de cochinillos. O sea, una semana normal estamos hablando que se puedan consumir 200, 200 y pico raciones de lunes a viernes. Y en esta semana llegamos a las 6.000, son muchísimas. Importante con ese 50% de descuento en su precio, pero no hay que dejar claro, porque sí que es verdad que mucha gente asemeja ese hecho de tener un descuento con que la calidad puede llegar a ser peor en este caso. No, yo creo que si es algo que nos caracteriza la marca de garantía desde el principio es que la calidad no cambia en ningún momento. Es decir, las personas que califican los cochinillos de la marca de garantía, actualmente son dos técnicos los que están en los cinco mataderos inscritos, lo que hacen es baremar la calidad de forma independiente a la época del año, al precio del cochinillo y evidentemente a los cinco días del dorado. O sea, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia por parte de algún consumidor que pueda tener algún tipo de queja o molestia en que se la vamos a resolver sin ninguna duda, porque la calidad del cochinillo es exactamente la misma. Lo de la gratificación del 50% es simplemente, pues eso, el agradecer el gran apoyo que hemos tenido desde los segovianos desde el principio y que vemos que está calando de una manera profunda y que es una semana de fiesta. La pena es que esa fiesta la trasladamos justamente a final de semana. Es decir, el jueves está muy bien, el viernes ya no podemos ir a ningún sitio porque está lleno y los primeros días de la semana, pues es cierto que quedan un poquito más flojos. Pues está un poquito importante dejar claro ese dato de que la calidad va a seguir siendo la misma. ¿Cuántos establecimientos se van a unir a este o ya se han unido para celebrar estos cinco días del dorado? Pues ahora mismo están los 29 restaurantes inscritos que están en la marca de garantía. Es decir, el 100%, todos los restaurantes que operan dentro de la marca participan en esta actividad. Pues José Ramón, muchísimas gracias. Ahora vamos a ir a la cocina para que los cocineros de primera mano nos cuenten todo ello. Allí lo vais a ver y lo vais a ver, seguro, muy bien. Hemos conocido la parte teórica de la organización de estos cinco días dorados del cochinillo, pero realmente donde de verdad se va a conocer va a ser en las propias cocinas y para ello estamos con Raúl, cocinero. Muchísimas gracias por acogernos en tu casa o segunda casa, si que podemos decirlo así. Sí, prácticamente la primera. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué podemos decir de estos cinco días que nos espera por delante? Es un día muy bonito, la verdad que es un día muy bonito porque trabajamos muchísimo con gente de Segovia que a lo mejor el resto del año no se anima tanto a comer el cochinillo, pero estos días la verdad que va a gusto verles venir, como les gusta pedirlo y la verdad que lo disfrutan. Sí que se nota un incremento en el trabajo y en la venta de cochinillo durante estos días. Sí, bastante, la verdad que bastante, se nota bastante. Hay mucha más demanda del cochinillo, de la clientela, se nota. Hay mucho más trabajo. Importante. ¿Cochinillos? ¿Qué recetas podemos conocer del cochinillo? ¿Cuál es el más demandado? ¿Cuál es el que más gusta? El cochinillo asado, sin ninguna duda. O sea, es muy natural, es únicamente agua y sal, lo que lleva es un producto, el producto estrella. Desde luego en nuestra casa por lo menos el producto estrella. Y lo más importante, ¿cómo podemos, hoy es el primer día, pero cómo podemos invitar a todos los segovianos para que no se queden en casa y para que vengan a probar este cochinillo aquí? Aunque la nieve nos impida un poco, aquí el calorcito y el cochinillo nos va a animar. La verdad que sí, son días que se ha levantado con la nieve, llevamos unos días un poco así, pero la verdad que hoy merece la pena salir. Son cochinillos que son recién asados, es un manjar, y la verdad que invitamos a todos los segovianos a que salgan, disfruten de este producto, la verdad que merece mucho la pena. Pues Raúl, muchísimas gracias. Ustedes ya tienen esta invitación por parte de Raúl y por parte de todos los cocineros que se suman a estos cinco días del Dorado. Muchas gracias a vosotros, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!